¿Qué es la organización pública y privada? Hoy en día organizaciones públicas y privadas tienen necesidad de realizar trabajos en campo y es por eso que la plataforma ARGIS también nos ofrece aplicaciones que sirven para gestionar estas tareas. En este contexto, hoy tenemos la necesidad de realizar el reglamento en Córdoba. Un reglamento en Córdoba motivado a mejoras y posibles mejoras que fueron realizadas en la zona. Para esto utilizaremos Workforce. Workforce es un gestionador de tareas que le da ese punto geográfico que muchas veces no tuvimos con otras aplicaciones. Pero también puedo integrar aquellas que no tienen ese contexto geográfico y puedo seleccionarlas, importarlas y asignarlas a otra persona. Desde Workforce también puedo crear una nueva tarea. En este caso, voy a crear la tarea de relevamiento. Y podemos ver que Workforce también me permite ver dónde se encuentran nuestros trabajadores. Así que no solamente puedo ver la evolución de la tarea, sino que también puedo ver dónde se encuentran mis trabajadores. Vamos a colocarle una prioridad alta para hoy mismo, 11 de mayo. 12.45. Relevamiento. Creamos la asignación. Y Workforce tiene algo muy particular. Cuando yo creo la asignación, automáticamente le avisa a la persona que se la asigne que se ha creado la asignación. En este caso, la asigno a Javier y debe estar llegándole la notificación en este momento de que se le asignó una tarea. ¿No es así, Javier? Sí, así es. Buenos días a todos. Gracias, Roldan. En este momento me encuentro en el terreno realizando mis actividades diarias y para ello utilizo como mi primera aplicación principal Workforce for ArcGIS, pero en su versión móvil. Aquí tengo el listado de todas mis actividades diarias que tengo asignadas. Las puedo ordenar por prioridad, por distancia, por fecha de vencimiento, etc. Como vemos, la actividad de relevamiento con drone que Roldan me acaba de asignar es la más prioritaria, por lo cual vamos a dirigirnos al lugar para realizarla. Para ello utilizaremos la aplicación Navigator for ArcGIS y la abriremos directamente desde Workforce. Con Navigator for ArcGIS no solo podremos navegar hasta nuestros lugares asignados utilizando un mapa de ruteo tradicional, sino que además, al encontrarse totalmente integrado con la plataforma ArcGIS, podemos disponer de nuestros caminos internos o instalaciones para generar nuestro ruteo. Una vez hemos llegado al lugar, volvemos a Workforce, visualizamos la tarea que tenemos que hacer y antes que nada le damos en iniciar para que nuestro supervisor esté al tanto de nuestras actividades. El día de hoy tenemos que realizar un relevamiento de la zona utilizando un drone. Para ello procesaremos nuestras imágenes con Drone to Map, pero previo vamos a recolectar puntos de control en el terreno, los cuales nos permitirán tener luego referencia para tener un correcto geoprocesamiento de las imágenes. Estos puntos de control los voy a tomar utilizando la aplicación Collector for ArcGIS. También la abro desde Workforce. Con Collector for ArcGIS puedo trabajar en el terreno tanto con conexión como sin conexión. Y gracias a las nuevas capacidades de utilizar dispositivos GPS de alta precisión, puedo utilizarlo para esta tarea. Simplemente le doy clic en enviar y dado que mi dispositivo actualmente está conectado, se actualiza inmediatamente la capa que tenemos. Y ahora que tenemos los puntos cargados, podemos comenzar a utilizar Drone to Map. Drone to Map es una aplicación desktop, pero también la consideramos una aplicación mobile. ¿Por qué? Porque podemos utilizarla desde un dispositivo móvil como es una notebook, llevarla con nosotros al campo, cargar nuestras imágenes y tener un primer procesamiento y una primera idea de que lo que hicimos está correcto y volver a la oficina tranquilos. Para utilizar Drone to Map lo único que necesitamos son imágenes capturadas por un dron, que no es necesario sea un dron de alta complejidad o profesional, simplemente imágenes georreferenciadas. Al agregar las imágenes a la aplicación podemos visualizarlas individualmente y Drone to Map inmediatamente nos crea el patrón de vuelo que hemos seguido al día de hoy. Incorporamos también nuestros puntos de control y luego de unas breves configuraciones para correr un primer procesamiento rápido podemos obtener distintos productos, como ser un ortomosaico que nos permite visualizar con gran detalle la zona que hemos relevado, un modelo de elevación digital del terreno, sobre el cual además, gracias a las nuevas funcionalidades que ofrece Drone to Map podemos obtener cálculos volumétricos, en este caso visualizar el metraje cúbico de esta edificación o perfiles topográficos y observar como en esta manzana hay una pendiente negativa. Pero los productos en dos dimensiones no es lo único que nos permite visualizar y trabajar Drone to Map. También podemos, con la misma información, las mismas imágenes bidimensionales, generar productos tridimensionales como este mallado o también nube de puntos. Y lo más importante de Drone to Map es que se encuentra 100% integrado con la plataforma ArcGIS y simplemente con un clic puedo compartir mi información a mi portal organizacional y a los usuarios con quienes yo quiero compartirla. De esta forma hemos terminado nuestra actividad asignada. Volveremos a Workforce y para que Rodland esté al tanto de que hemos finalizado la tarea, haremos clic en finalizar. De esta forma quedamos disponibles para una nueva asignación. Gracias, Javier. Ya me llegó la notificación de que la tarea fue realizada. Y no solo me llegó la notificación, sino que también me compartió en línea y en tiempo real este modelo digital de superficie que en realidad está muy chévere, está buenísimo. Y también me compartió este ortomosaico que voy a utilizar para verificar si existió alguna reparación que no fue declarada. Estoy revisando y como podemos observar en el swipe, existe una pileta que ahora, una piscina, una pileta que ahora tiene un techo, tiene un galpón. Por lo que voy a crear desde la misma aplicación otra asignación, pero esta vez va a ser para que verifique qué fue lo que ocurrió en esta edificación. Vamos a crear la tarea. Verificación de propiedad. Y en este momento debe estar notificándole a Javier que se creó una nueva tarea y que en este caso debe realizar la verificación de la propiedad. ¿No es así, Javier? Correcto, Roldan. Nuevamente en el terreno. Roldan hoy me está asignando varias actividades. He recibido la nueva notificación y como me encuentro en la zona, directamente procederé a iniciar la tarea. Y en este caso para realizar esta verificación de propiedades que tenemos asignadas en nuestras actividades diarias, voy a utilizar otra aplicación de la plataforma ESRI. En este caso es Survey123. Con Survey123 tenemos la posibilidad de trabajar y editar formularios inteligentes, los cuales sin necesidad de codificar podemos tener listos en nuestros dispositivos. Y además con las nuevas características de Survey123, no solo podemos agregar nueva información, sino que podemos editar información ya disponible en nuestro sistema. De esta forma buscamos la propiedad asignada. Vemos que tenía un tipo de superficie como piscina, cero plantas. Hemos detectado cambios. A medida que voy completando el formulario, el formulario se adapta a mis necesidades. Es una diferencia del tipo de edificación y es un galpón. Si quisiéramos también, podríamos incorporar un documento fotográfico. Hacemos clic en enviar. Y listo. La información ya se encuentra actualizada en el sistema. Y Roldan nuevamente puede visualizarla. Y también le voy a avisar que he finalizado mis tareas. Espero que por el día de hoy. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.